Sean todos pero muy, muy bienvenidos ya a promoción relegación de la Liga Movistar 2019. Mirando el año, digamos, creo que sí fue un año malo siendo realista. Nosotros venimos para nuestro juego y a callar boca. O sea, van a dar un buen espectáculo a la gente y ojalá llegara la victoria. No creo que vaya a ser del todo fácil. Un equipo respetable por a dónde han llegado. Nuestro camino para llegar a promo relegación no fue fácil. En realidad no podemos decir que somos un equipo muy dominante. No siento que la presión me juegue en contra porque ellos claramente son los que piensan que van a ganar, pero a lo mejor tal vez le demos la vuelta. Creo que es una situación que tengo que enfrentarla y sacarla adelante de la mejor manera. Un, dos, tres, Pixel. Ya no tiene definitiva. Bajó la torre. Asesinato triple de QQ. ¿Qué pasó en esta última pelea? Por más de que Pixel venga de una mala fase, lo respeto siempre como rival. Yo a Pixel veo muy fuerte, pero también confío en la sinergia mía con Hobbler. Entonces creo que nuestra dupla es mejor. Llega también, Eko. ¡Hobbler logra derribar sin ningún inconveniente a Toplob! ¡LG Parkes! Hay por qué estar confiado. Hay una diferencia y es obvio. Por eso somos Pier 1 y nos quieren bajar. Eko. Eko. Y eso me alegra mucho porque piensan que pueden ganarle a todos y al final que no le ganan a nadie. ¡Cuidado con esto! ¡Atento! Que la escuadra de azules podría refilarse ahora con esta... ¡Ayuda Kony! ¡Ganó la partida! ¿Podrán seguir avanzando la escuadra de azules? QQ es la gran razón por la que ellos ganaron muchas partidas también. Si QQ nos sacan al principio y se siente un poco perdido, también a Ayo les puede hacer mucho daño a eso. Y ya, sería partida para nosotros. Logran atrapar a los Hobbler y llega bajo la torre. ¡No le va a importar nada! ¡Asesinato doble para QQ! Aguma se va a estar enfrentando de frente a un rookie. Probablemente sea de los mejores, mecánicamente al menos, del equipo de Mad Lions. Está corriendo el vínculo para salvarse de esta situación. ¡La primera sangre! Llega al carril superior. ¡Nadie para ser Renécton! Y Sander paga los platos rotos. Tenemos esta capacidad de jugar de todos los estilos de juego. Como que no tenemos un estilo tan, tan, tan marcado. Pero podemos apostarnos a cualquier situación. Ningún equipo nos pudo dar pelea de Tier 2. Creo que va a estar muy sencilla. Al fin de ir a respetar a azules, que es un buen trabajo. Puede que nos sorprendan. Y espero que así sea. ¡No hay daño a las pilas azules como una avalancha! ¡Kaleje! No hay oportunidad de que se escape de esta situación. Yulak se bajó la torre. Mad Lions sin ninguna posibilidad de darle vuelta a este marcador. ¡Pixel Esports Club se lleva la victoria! Vamos a tener a Pixel Esports Club el próximo año. Si bien estábamos en relegación, nuestro nivel como equipo no era el de un equipo de relegación. ¡Dios mío! ¡¿Qué está pasando, Corsario?! ¡¿Qué está pasando, Corsario?! ¡¿Qué está pasando, Corsario?! ¡Dios mío, que acaba de pasar! ¡Esto es dramático, crítico, Corsario! ¡Crees tú! ¡Crees tú! ¡Crees tú! ¡Crees tú! ¡Fuera! ¡Cuéntame todos! ¿Qué tenemos? ¡Tenemos Chichi! ¡A favor de Azules! ¡Que logra! ¡Logra lo impensable! ¡Aquí está Azules! ¡Logrando el milagro! ¡Una partida complicadísima! ¡Pero Azules hace historia! ¡Saca a uno de los equipos históricos de Latinoamérica! Los cinco jugadores que están acá en Pixel tienen la ganas de salir campeones. Si sigo con el mismo roster, quizás me podría quedar en Pixel. Sacrificar el estudio o familia y tener esta recompensa tan grande. Me siento agradecido de todo mi equipo y muy contento.